Ya no puedes más Hazte un pescunte por si aparece el sol Y no te disculpes por sentir ese dolor Descosida en el suelo Ya no puedes más Descosida en el suelo Sin poder volar Nos queda tanto por decir Que empieza el día en tu jardín Nos separan Llegar al final mientras no nos preocupen ganar Sin poder volar Sin poder volar Sin poder volar Sin poder volar Sin poder volar